Es una invitación a todas y a todos ustedes, pues a que procuren su salud, a que trabajemos juntas y juntos con las instituciones del gobierno, pero también a invitarlas, a invitarlos a que asuman la responsabilidad de su propia vida, de la salud de su cuerpo. El autocuidado no es responsabilidad de nadie, por eso es autocuidado, por eso es autocuidado. Secretaría de Salud. Beneficios para que tú avances. Hidalgo. Tierra de Trabajo.